Vamos a pedir a Betty que nos ponga la presentación. Hoy vamos a hablar de la línea TITRI. Ok, lo primero que quiero comentarles es que, bueno, me acabo de morder la lengua. Fíjense que muchas veces la gente me pregunta por qué encontramos tantos productos de aceites esenciales de TITRI en el mercado y cuál es la diferencia. Y sobre todo, cuál es la fortaleza que tiene el nuestro. Y normalmente, cada vez que me hacen esa pregunta, la contesto. Pero siempre la contesto de manera individual. Hoy quiero compartir con ustedes, para que tengan esas herramientas, cada vez que les pregunten, ¿por qué el nuestro es diferente? ¿Por qué podemos tener la certeza que nadie, ninguna otra compañía, ni a nivel nacional, ni a nivel mundial, tienen otro aceite como el nuestro? Lo primero que les tengo que recordar es que los aceites esenciales que tienen una manera de medir su capacidad terapéutica. En este caso, la capacidad que tienen de actuar como un antiséptico potente. Un antiséptico me refiero, en el caso del TITRI, que es un antibiótico natural que combate bacterias, combate virus, es un antimicótico, combate hongos. Y es que este concepto de poder terapéutico, y esto no es otra cosa que saber cuál es el que tiene mayor capacidad para enfrentar al huicho. Bueno, en los aceites esenciales, esto se mide del 1 al 5, siendo el número 1 el más bajo y siendo el número 5 el más alto. En este caso, el TITRI es el que tiene nivel 5. Cuando estamos hablando de que un aceite esencial tiene nivel 5 a nivel de antiséptico, en las áreas de antibacteriano, antiviral o antimicótico, estamos hablando de un producto sumamente complejo. Para recordar un poquito, quiero que tengamos esa conciencia que el TITRI es un aceite endémico, o sea, que solamente se produce en Australia. Esa característica que le puede dar el suelo, la altitud, la latitud, el medio ambiente, el clima, la temperatura del ambiente australiano, es el que le da esa capacidad de nivel 5 al TITRI. Esto es importante porque después nos encontramos otras empresas que hablan, bueno, es que el mío es europeo. Bueno, pues no hay ningún TITRI europeo. Todos los TITRI del mundo, si realmente son un TITRI 100% puro, un aceite esencial con alto grado de certificación, proviene de Australia. Me gustaría, Betty, que nos volvieras a poner la pantalla que se nos fue. Ok, y vamos a hablar de este. Nosotros contamos en el laboratorio de Waldenhausen, en Suiza, un grupo de maestros galémicos. Estos maestros son los encargados de desarrollar las fórmulas magistrales que gozamos nosotros de Justo. En este caso, ellos son también los responsables de la elección de los aceites esenciales, porque aún dentro de Australia se tiene que encontrar aquel productor que cumpla con todas las normas que de una forma u otra estén dentro de los estándares que las certificaciones que tenemos como empresa nos exigen. Por lo tanto, no podemos comprarle a cualquier persona. Bien, estos maestros galémicos han logrado hacer una sinergia directa, sin aceites vehiculares, de cuatro aceites maravillosos, que son entre sí tres primos hermanos y otro que viene a apuntalarlos, para fortalecer el efecto antiséptico del titri. Por eso nuestro aceite es diferente y nadie lo tiene. Ustedes seguramente han leído cada vez que tienen una caja de titri que estamos hablando de cuatro aceites. A lo mejor no han caído en cuenta, pero hoy lo vamos a ver juntas. Esta es una combinación exacta que lo que está buscando y logró, lo que se buscó en un principio y que gracias a la experiencia de los maestros galémicos de Justo, se logró obtener una fórmula tan potente que tiene el nivel más alto de acción antiséptica. Si ponemos la siguiente diapositiva, fíjense bien, este es el engranaje que forma el aceite esencial que ustedes tienen. Quiero aclararles que sigue siendo un aceite esencial 100% puro, porque estos cuatro aceites están unidos entre sí sin vehicular de por medio. Pongo aceite de titri más aceite de manunca más aceite de rosalina más aceite de manzanilla. Y todo esto va fortaleciendo esta fórmula. Si ustedes revisan su manual, ustedes se darán cuenta cada vez que lo hagan, miren, se los voy a acercar, que siempre en el apartado primero está el aceite o el activo del cual hay mayor contenido. En este caso está el aceite de titri o malaleucal ternifornia, como lo conocemos en nombre científico. Entonces, si esto queda claro, aquí lo tengo. Y después tengo tres aceites esenciales que terminan de hacer esta fórmula magistral, que es el aceite que nosotros conocemos. ¿Cuáles son estos aceites? El aceite de manunca, el aceite de rosalina, y el aceite de manzanilla. ¿Qué características tienen entre sí? Miren, el aceite de titri, el aceite de manunca y el aceite de rosalina, la primera característica que tienen en común es que los tres son australianos. y que se han manejado desde tiempos muy lejanos, desde los aborígenes australianos, se ha utilizado el aceite esencial que destila este arbusto, estos arbustos, como un remedio que ha pasado, ha traspasado generaciones a tal grado que cuando Inglaterra coloniza Australia y se convierte en Nueva Gales del Sur y llega a ser una colonia penal, los soldados ingleses que llegan a Australia reciben ese conocimiento ancestral de estos remedios que ellos desconocían, que eran aceites esenciales, y lo adoptan. De tal manera que forman parte de su botiquín en las diferentes jornadas militares que ellos tienen que realizar. Y son a su vez también los que llevan este aceite a Europa. De esa forma llega este aceite a Europa. Posteriormente, nuestros maestros galénicos, al conocer la integración de estos aceites, al ver esta sinergia tan maravillosa de titri, manuca y rosalina, le agregan aceite esencial de manzanilla. Pero bueno, yo creo que es importante que sepamos cuáles son las características especiales de la manuca y de la rosalina. Independientemente, esta pantallita la vamos a dejar pendiente y si ustedes me permiten, se los voy a leer textual. ¿Cuáles son las características que tiene la manuca que forma parte? Es un antiséptico, antiviral, antibacteriano, antiinflamatorio, cicatrizante, con características analgésitas. Y su característica número uno es que calman las terminaciones nerviosas. Y desde el punto de vista emocional, tiene la virtud de equilibrar estados de ánimo. Eso es lo que hace la manuca. Vamos a hablar de la rosalina. Refuerza las defensas naturales de la piel, lo cual es muy importante porque es el órgano más grande que tenemos. Mejora la circulación periférica. Esto es básico porque es lo que nos ayuda a activar la piel. Esto es lo que hace que la piel se vea sana, que esté lo sana. Es antimicótico, calma el dolor, regenera el tejido epidérmico. Es un antimicótico y estimula el sistema inmunológico. Es antiespasmódico. Si se dan cuenta, al unir estas características que acabo de mencionar, me preguntan las del Manuka, te las voy a volver a leer, antiséptico, antiviral, antibacteriano, desinflamatoria, cicatrizantes, analgésicas. Estas son las mismas, si ustedes se dan cuenta, que el TITRI. Sin embargo, la característica principal de la Manuka es que calma terminaciones nerviosas y equilibra estados de ánimo. Y de la Rosalina, actúa directamente sobre la salud de la piel. Acuérdense que la piel es el órgano más grande que tenemos y es el que nos permite esa permeabilidad para que entre mediante los poros, los productos de nosotros, porque tienen esa capacidad de poder permear la piel, porque su molécula, al venir de un producto 100% natural, esa molécula puede entrar en el orificio del poro de la piel, lo que no podría ser un aceite sintético o un derivado del petróleo. Calma el dolor, regenera el tejido, todo eso hace la Rosalina. Y obviamente conocemos cuáles son las características más destacables del TITRI, que es un antiviral, un antimicótico, un antibacteriano sumamente poderoso con una capacidad de regeneración celular extraordinaria, pero como característica principal es su acción depuradora. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo una herida o algo que está dentro de un proceso de infección y si yo empiezo a aplicar TITRI y después de un tiempo empiezo a darme cuenta que se está dando el proceso de cicatrización, que es el de renovación celular, yo puedo tener la certeza que la acción depurativa del TITRI logró que la infección que pudo en algún momento estar en esa herida terminara. Es esa certeza que te da el TITRI. Al sumarle la manzanilla, estoy sumando dos características importantísimas de la manzanilla. Es la antiinflamatoria y la sedante. Entonces, si yo tengo de alguna manera que describir en pocas palabras, es un aceite que va a actuar sobre una infección depurándola y promoviendo la restauración celular, pero al mismo tiempo es un analgésico potente porque actúe en las terminaciones nerviosas. Por eso, cuando yo tengo un dolor de muelas que normalmente es producto de un inicio o de una infección en curso y yo me pongo directamente el TITRI, empieza a actuar como analgésico antiinflamatorio y en el proceso depurativo de la infección. No es raro el darnos cuenta que el TITRI tiene esa acción analgésica tan maravillosa. Entonces, si les vuelven a preguntar cuál es la diferencia, ya la saben. Tienen un aceite tan completo que tiene características depurativas, antiinflamatorias y analgésicas con el más alto nivel antiséptico que existe en el mercado. No hay otro igual. Si lo tengo que poner en blanco y negro, les pido que le tomen una foto a esta lámina, ahora sí, donde establezco perfectamente las cualidades de nuestro aceite esencial. Ponemos la anterior, por favor. Es antiséptico, o sea, me va a ayudar a limpiar el heridas, tiene esa capacidad de contrarrestar el efecto de los bichos, como yo le digo, combate virus, combate bacterias, es analgésico y calma el dolor, lo cual es algo que es una sinergia. Porque acuérdense que el dolor se da a partir de la inflamación donde las terminales nerviosas chocan y se tocan y viene la descarga y el dolor. Si yo desinflamo, se separan y se calma el dolor. Y como tiene esa característica de depurativa para ayudar a que la infección ceda por este carácter antiséptico que tiene, me va a llevar a la renovación celular que es la cicatrización, el que una herida cierre o que se restablezca una piel nueva. También actúa sobre los hongos, tiene un alto poder antimicótico y, por supuesto, fortalece el sistema inmune porque nos hace mucho más fuertes para enfrentarnos con esta variedad de patógenos. Me preguntan que si me lo puedo colocar directamente en una pieza dental, por supuesto, yo lo hago directamente. Antes, fíjense una cosa, antes me ponía únicamente óleo 31 y, por supuesto, el dolor empezaba a ceder. Pero ahora hago esa combinación o alterno, óleo en un momento y una hora o dos después me pongo y el efecto es mucho más intenso. Me verdaderamente siento que le estoy ganando tiempo al tiempo hasta que llegue con el dentista y empiezo a sentir como el dolor comienza a disminuir, las molestias, los pequeños calambritos que se dan. ¿Por qué? Porque ya está actuando. Entonces, déjeme ver, ¿lo pones en la muela? Ajá. Me pongo el aceite esencial. Ay. Se nos fue la lámina, Betty. Bien. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Creo que no. Ok. Entonces, recapitulo. Ya tenemos la información. Ayuda a una persona con problemas de nervio trigemino y cómo usar. Ok. Mira, Rosita. Una persona que tiene un problema con el nervio trigemino y para quien no lo sepa, se los voy a explicar, es un nervio que corre así, en esta forma. Es el dolor del suicida, así le denominan, porque es un dolor que te vuelve loca. Se necesitan de medicamentos sumamente fuertes para poderlo controlar. Y muchas veces esos medicamentos se tienen que dar introscripto dentro de un hospital o dentro de un gabinete del doctor, porque muchas veces se tiene que inyectar el nervio. Este tiene varios orígenes, desde una infección, desde una inflamación, etcétera, etcétera, que no tenemos por qué discutir. Obviamente, te va a ayudar a bajar el dolor, pero no es algo que te va a quitar el dolor del trigémino, porque el dolor del trigémino es uno de los dolores más fuertes que existen. Aún haciendo mi fórmula maravillosa, que es enebro, óleo, antiestrés, melisa, aún con esa fórmula tan potente, que puede en un momento dado ayudarte a controlar y desaparecer la migraña, en el caso del trigémino, yo no dejaría la supervisión médica. ¿Por qué? Porque no es un dolor con el que puedas convivir. Es un dolor verdaderamente de locura. Les digo que se le denomina el dolor del suicida, o sea, es un dolor verdaderamente tremendo. entonces, ok, continuamos. Ok, vamos a ver la línea de TITRI, ok. El primer producto que vamos a ver es el spray de TITRI con manruca y rosalina. Aquí lo que tengo que aclarar es, fíjense en los activos, los activos son los ingredientes. Tiene manuca, rosalina, tiene extracto de amamelis. El extracto de amamelis en el mundo natural, en el mundo vegetal, es especial para activar la circulación y para manejar una circulación sana. Extracto de líquido y de romero que actúan básicamente sobre lo que es lo mismo. Tiene frescolat. Frescolat es un derivado del mentol que actúa de dos formas. como un deodorizante pero al mismo tiempo como una acción de frío y caliente que da una sensación de descanso. Tiene vitamina A y tiene vitamina F lo cual le da esa capa extra de hidratación. Si nosotros observamos estos activos nos damos cuenta que efectivamente es un spray que está dirigido para los pies para ayudar a combatir una infección en ciernes que puede estar iniciando en los pies o para protegerlos de cualquier tipo de infección para que estos descansen y para que se encuentren diodorizados. ¿Cuál sería la diferencia con el peribón? La diferencia es que tiene una carga el spray de titri una carga antiséptica muy poderosa que no la tiene el peribón. El peribón es un desodorante de alguna manera. Por eso este spray en un determinado momento tiene una acción directa en las extremidades inferiores. En pies y en piernas en algún momento si tenemos esa sensación de pesadez nos va a ayudar a activar la circulación nos va a refrescar nos va a hacer sentir que de alguna manera se empiezan a desinflamar nuestras extremidades pero yo no lo podría utilizar en el rostro por ejemplo aún teniendo el extracto de titri porque tiene ese fresco lat y ese fresco lat en un momento dado puede pasar a resecarme el rostro y es un activo demasiado fuerte entonces es un producto indicado para los pies fíjense bien qué puntos toca aquí en sus beneficios previene el pie de atleta qué quiere decir esto bueno que si yo tengo un adolescente o cualquier persona en casa o puede ser en este caso que sea yo lo cual no es cierto porque no hago mucho deporte debería pero no lo hago que usa muchos tenis que necesita combatir un poco esa humedad residual que queda tanto en el zapato como en el pie porque desgraciadamente no tenemos esa esa disciplina de cambiar todos los días de no repetir dos días seguidos un par de zapatos permitir que el zapato seque totalmente y que nuestros pies también cambien de zapato eso sería lo ideal muchas veces recibimos grandes lecciones de otras generaciones en lugar de pensar que son cosas viejas y que ya no se usan son lecciones en este caso ellos tenían la costumbre de sacar los zapatos al sol era para que estos se secaran y la acción antiséptica del sol bueno en este caso nosotros tenemos gracias a estos productos el poder tener un spray que donde yo termino mi jornada me quito los zapatos hago unas pulverizaciones del spray en los zapatos y al día siguiente elijo otro par que se encuentre totalmente seco al igual que mis pies para que no pueda exigir existir una humedad continuada en mis pies brinda un efecto antiséptico que mantiene los pies secos y limpios aquí es muy importante también lo que hablo de la disciplina normalmente siendo uno de los órganos más importantes de los miembros más importantes de nuestro cuerpo hermoseamos los pies pero no los cuidamos desde el punto de vista fisiológico una de las cosas que probablemente no hacemos pero que debemos hacer es tener una toalla especial para el secado de nuestros pies todos los días después del baño en donde hagamos un secado verdaderamente consciente secar entre los dedos que no quede una humedad en esta parte que pueda provocar algún tipo de hongo algún tipo de lesión que pueda hacer que se rompa la piel y que sea muy dolorosa y que pueda iniciar la propagación de una infección entonces es muy importante secar los pies podemos poner inmediatamente después de secar los pies podemos poner una pulverización de este spray como los poros de la piel del pie se encuentran abiertos por la acción del agua caliente del baño va a penetrar inmediatamente este producto dejamos que termine de penetrar y después ya podemos recurrir a la crema que utilicemos ya sea la crema de pies o la crema de titri dependiendo del estado en que se encuentran nuestros pies tenemos la certeza al usar esto que va a desinflamar y refrescar nuestros pies y como tiene ese atomizador lo podemos utilizar en cualquier momento durante la jornada si sentimos esa pesadez ese cansancio que nos pueda provocar el estar mucho tiempo paradas o mucho tiempo sentadas o en una sola posición estimulan la circulación aquí es muy importante que recuerden que muchos de nuestros productos tienen extracto de amamelis esta es un es un warning una advertencia de que es maravilloso para activar la circulación hidrata y suaviza la piel ¿por qué? porque hay que contrarrestar un poquitito el efecto del mentol del frescolab y la vitamina A y la vitamina F tienen esa característica nos va a dejar un film en donde se va a proteger esa capa que debe de tener nuestra piel que mantenga la hidratación entonces este es un producto que si hay algún deportista en casa debe de formar parte de su mochila o si no debe formar parte del botiquín del baño o del buró en la habitación con el consabido con la consabida enseñanza que es muy importante la aplicación de este producto pero también los pasos previos como es no repetir dos veces un zapato permitir que el zapato se seque y respire y secar de una forma correcta los pies después de un baño ¿ok? el uso actual de materiales sintéticos provocan muchos problemas en nuestros pies cada vez encontramos menos zapatos cada vez no no es que encontremos sino adquirimos menos zapatos 100% naturales por lo menos hay que buscar que el interior las plantillas sean de piel lo cual nos va a dar una protección a nuestros a nuestro pie y no nos va a hacer que sudemos más por un por un acabado sintético si no existe ninguna duda continuamos ahora sí vamos a tener un gel este gel es un gel limpiador es un higienizante ¿qué quiere decir un higienizante? que lo puedo utilizar todos los días para limpiar mi rostro ¿a quién va dirigido? bueno va dirigido a toda aquella persona que tiene algún problema de tipo acnéico en la piel o que produce algún tipo de grasa no tanta como para no usar la línea de Moambi amarillo pero que de alguna forma quiero controlar es ideal para ese acné hormonal que se presenta en los adolescentes para los deportistas fíjense bien lo que voy a decir porque esto muchas veces no lo tomamos en cuenta y es importante hay personas personas que producen mucha sebo en el cabello que tienen el cuero cabelludo muy grasoso y que sudan mucho y eso de alguna forma afecta la grasa de la piel del cutis entonces hay que enseñar a nuestros hijos a nuestros adolescentes a tener una higiene correcta en este caso de rostro el gel limpiador de titricor manuga y rosalina tiene la característica de ser un gel base agua lo cual lo hace sumamente fácil de aplicar se aplica directamente sobre el rostro donde hacemos unos pequeños círculos para su aplicación llegamos a todos los lados donde necesitamos limpiar y después enjuagamos abundantemente qué es lo que lo hace tan importante bueno en primer lugar es un gel libre de sosa es su higienizante es el aceite de coco lo cual es maravilloso porque estamos hablando de productos naturales tiene la acción antiséptica de la manuca y la rosalina que ya la conocemos como los principales activos del aceite esencial de titricorio tiene extracto de germen de trigo que le va a dar esa protección a mi piel que requiere pero va a fortalecer la acción higienizante tiene gingo biloba tiene extracto de pilovio que actúa como una astringente maravilloso y tiene glicerina pero glicerina vegetal lo cual le otorga una seducidad a mi rostro para que no quede tirante no quede reseco después de su aplicación entonces todos estos ingredientes hacen que sea un gel que se puede utilizar desde adolescentes sin ningún problema su aplicación es muy fácil su presentación es este evita cualquier tipo de contaminación lo cual es ideal para que lo tengan los adolescentes en sus baños que beneficios me otorga limpia profundamente porque no nada más tiene la acción higienizante del coco del aceite de coco tiene la acción antiséptica del aceite de titri luego va a favorecer el cualquier tratamiento del acné porque recuerden que el acné de alguna manera nos produce un tipo de infección y una de las características del titri es que depura tiene esa acción depurante como es un es un antiséptico muy poderoso va a ayudar a que todo eso vaya depurando y saliendo y favoreciendo la regeneración celular que no es otra cosa que la cicatrización y tiene que ver la cicatrización porque si ustedes recuerdan cuando hablé de la rosalina que forma parte del aceite de titri dice que mejora las defensas naturales de la piel que mejora la circulación superficial de la piel es antimicrobial en la piel regenera el tejido epidérmico entonces actúa directamente sobre la piel entonces cicatriza va a mejorar la piel enrojecida pero enrojecida más acné esto es importante si además después de esto siguiera con esta piel enrojecida bueno ustedes saben que tenemos otras soluciones que está dentro del del área de soluciones específicas para el rojo perdón es elmer elmer cállate en soluciones específicas para el rostro tenemos la crema facial de malva y la crema facial de malva es especial para aquella persona que tiene la piel roja que tiene una piel delicada que requiere de un tratamiento especial pero esto no se contrapone porque estamos hablando que el gel es simplemente el higienizante y que después de utilizarlo voy a requerir de una crema que me termine de humectar para hidratar mi piel en las pieles enrojecidas no sé si me ha tocado comentárselo a ustedes pero si no déjenme comentarles que la manzanilla es extraordinaria para calmar una piel inflamada y enrojecida tiene esa acción directa y esta nueva manzanilla que tenemos la manzanilla azul tiene un activo que se denomina azuleno este azuleno es especial para combatir las venitas rojas que se rompen en la piel del rostro de hecho forma parte de muchas cremas muy caras que se venden en las tiendas departamentales y que te las venden a precios estratosféricos simplemente simplemente porque tiene azuleno nosotros lo tenemos directamente tenemos frascos de 10 mililitros de aceite esencial de manzanilla que es rico en azuleno porque de hecho tiene hasta el color azul que le otorga ese activo y que es especial para ayudar a manejar esa cuperosis que así se llama esas venitas rojas que se rompen en la cara yo tengo y yo me acuerdo que cuando era chica me chocaba verme esas venitas rojas y bueno las mamás siempre tranquilizamos y me decían bueno ya no te vas a tener que poner chapitas ni más yo decía no es que yo si me quiero poner chapitas pero de otro color no me gustan las rojas a mí se me ha atenuado mucho estas venitas gracias a compresas que hago con agua tibia o agua mineral tibia le pongo una o dos gotas de aceite de manzanilla y me pongo las compresas con mi piel muy limpia y estas penetran y de esa manera empiezan a combatir mi coperosis pero volviendo al gel limpiador de titrí como tiene extracto de gingobiloba epilobio sobre todo glicerina va también darle un acabado aterciopelado a la piel por supuesto no va a quedar la piel tirante sin embargo quiero decirles que todas aquellas personas porque me ha sucedido y es también muy interesante que lo que lo sepamos todas aquellas personas que no están acostumbradas a lavarse la cara o sea que están acostumbradas a limpiarse la cara con una crema y luego un tónico pero no a lavárselas con un gel limpiador siempre van a sentir los primeros días la tirantes que eso representa aunque queden un poco hidratadas es muy importante que lo sepan que se tienen que acostumbrar a este cambio ok me preguntan dice el aceite de manzanilla se aplica directamente en la piel o con compresas no yo hago en un cuenco en un cuenco especial que tengo pongo agua mineral o agua limpia tibia y le pongo una o dos gotas de aceite de manzanilla y meto las compresas y son las compresas las que me pongo sobre la piel ok es diluido aparte me desinflama perfectamente la cara muchas veces no necesitas haberte desvelado no necesitas haber tomado muchas veces fíjense bien a mí me sucede sí a mí me gusta mucho la comida oriental y trato de evitar lo más posible el uso adicional de la soya pero cuando como comida oriental al día siguiente manezco inflamada porque los los conservadores y todo el sodio que trae la soya y todo con lo que cocinan porque no adiciono me provoca una inflamación entonces hacer compresas directamente con manzanilla resulta muy benéfico para mi rostro entonces este gel también lo pueden utilizar pieles delicadas que están buscando una higiene completa en donde le estén utilizando un vehículo que no sea químico que no sea agresivo para la piel y que al mismo tiempo limpie profundamente pero que lo deje deje la piel hidratada y protegida para cualquier infección que se pueda dar en ella si no hay ninguna duda hola que me recomiendas por unirio que tiene marcas de mosquitos te recomiendo que le pongas caléndula caléndula o crema o crema de titri porque la crema de titri también ayuda de alguna manera a disminuir las manchas sin embargo hay tonalidades de piel que son más susceptibles a no al piquete sino a las veces que te rascaste ese piquete porque realmente lo que le pasó a la niña fue que se rascó varias veces provocando una una rutura constante en la piel entonces bueno vamos a ponerle caléndula vamos a ponerle titri y vamos a decirle lo más importante que no se debe de rascar por eso cuando desgraciadamente nos pica un mosquito tenemos que poner algo que le calme la comezón puede ser fíjense bien que pongan bálsamo que calma la comezón o que pongan un poquito de body fresh porque esa acción tirante del body fresh les refresca y le calma la comezón y al mismo tiempo por sus activos va a evitar que se le sigan acercando más este mosquitos continuamos elmer elmer perdón eh tengo un precioso perro que se porta muy mal bien todo tratamiento o todo o pues si todo tratamiento que llevemos a cabo en el cuerpo o en el rostro debe de tener un orden y debe de ser cubierto por diferentes productos uno de ellos es el tónico el tónico siempre se hace después se aplica después de la limpieza en este caso voy a hablar del tónico de titri con manuque rosalina porque estoy hablando de la línea titri si estuviera hablando de la línea vital yus estaría hablando del tónico vital yus pero lo que sí es importante es que ustedes tengan ese concepto de que después de que se efectúa una limpieza en el rostro hay que utilizar un tónico que tiene esa acción de terminar de remover las impurezas que quedan y esa acción astringente que le va a dar entonces en este caso cuando tenemos el uso del gel de titri y que vamos a tener y que tenemos un problema de acné es muy importante que continuemos con el tónico finalmente el tónico va a terminar de cerrar este proceso higienizante que empezamos a llevar a cabo con el uso del gel ¿qué tiene el tónico? bueno tiene titri manuca y rosalina acuérdense lo que acabo de mencionar de la rosalina la rosalina es dentro del aceite de titri el activo especial para el cuidado especial de la piel tiene extracto de amamelis que activa la circulación porque hablo de la importancia de activar la circulación porque la vitalidad la salud y todo lo que tenga que ver con la eficiencia de un cuerpo está relacionado con una buena circulación porque la sangre lleva el oxígeno y los nutrientes que necesita cada célula de nuestro cuerpo entonces cuando no tenemos una adecuada circulación empezamos a notar que nuestra piel empieza a envejecer y empezamos a tener otros trastornos dentro de nuestro cuerpo porque no les están llegando ni oxígeno ni nutrientes suficientes para poder estar totalmente sanos entonces es muy importante que cada vez que notemos que tenemos algún problema de tipo de falta de circulación o que tenemos síntomas como pesadez inflamación calambres picores todo aquello que notamos que no es muscular sino que tiene que ver con la circulación tomemos nota y acudamos a pedir ayuda nosotros en YUS tenemos productos maravillosos que nos pueden complementar perfectamente cualquier tratamiento que requiramos en el caso de tener problemas de circulación bueno tiene amamelis y tiene glicerina que le viene a dar esta parte de hidratación que requiere nuestra piel ¿por qué después de limpiar mi piel con este higienizante que es el gel de titri voy a necesitar el tónico por lo siguiente porque me va a terminar de eliminar las impurezas que pudieran haber quedado en mi piel voy a rociar un algodón y voy a llegar a todas esas zonas voy a estar revisando el algodón y así me voy a dar cuenta si está perfectamente limpio miren para cualquier persona que tenga la duda de qué tanto podemos o no podemos tener impurezas en nuestra piel yo les invito porque este proceso de limpieza tiene que ser en la mañana y en la noche en la mañana después de despertarnos porque durante la noche se liberamos muchas toxinas y estas tienen que ser retiradas de nuestra piel y es ahí cuando nos damos cuenta de todo aquello que sacó nuestro cuerpo pero también cuando llegamos de una jornada normal de trabajo que probablemente incluyó nada más dos salidas ligeras a la escuela al banco o al oso y a la esquina y limpiamos nuestra piel nos damos cuenta las impurezas que flotan en el medio ambiente que pueden haber salido de tu jardín de tu cocina de tu habitación o de ese trayecto tan corto al banco al súper o cualquier lado entonces es importante cerrar ese círculo para romperlo entonces vamos a utilizar un higienizante y lo vamos a potencializar con este tónico lo cual le va a dar a mi piel un cierre con broche con broche de oro va a eliminar las impurezas de la piel tiene una acción astringente lo cual es maravilloso para evitar sobre todo aquellas personas que tienen piel con poros muy abiertos para evitar esa que se note ese poro abierto y le da un poco de tensión vigoriza la piel suavemente porque actúa se vigoriza porque se activa la circulación y esto se nota porque la piel se ve sana se ve no sé si les ha tocado ver esas pieles como como verdosas cetrinas como opacas que que Dios mío que dices que le pasó que no que no irradian vida esto es porque tienen una muy mala circulación periférica aquí vamos de alguna forma a reactivar va a omectar y reconfortar la piel porque tenemos el amamelis y la glicerina que nos van a ayudar y posee propiedades regeneradoras obviamente el titri la manuca y la rosalina tienen esa acción regeneradora porque es depurativa entonces va a ayudar a que se regenere y se cicatrice cualquier cosa que esté sucediendo en nuestra piel me preguntan Marce en lugar del tónico puede usar el aceite o se debe usar el tónico mi clienta ya usa el gel limpiador y el aceite es indispensable que use también el tónico ok mira déjame te cuento el aceite esencial vamos a dejarlo a un lado para cerrar el círculo de limpieza de tu piel si es indispensable el tónico lo limpio y lo sello con el tónico lo limpio con el gel termino la limpieza y sello mi piel con el tónico para que me sirve el titri el mer el mer porque necesito el titri fíjense bien voy a necesitar el titri porque puede que dentro del acné que yo estoy presentando en mi rostro después de haber efectuado la limpieza con el gel limpiador de haberme puesto el tónico yo vea yo estoy viendo que existen posibles brotes de acné que yo necesito que abran boca y que depuren para que saquen las toxinas y se recupere mi piel es ahí donde yo voy a poner una gota del aceite esencial de titri en el caso del acné no crema aceite esencial de titri porque no la crema porque la crema me puede dar esa sensación de humedad que me puede provocar comezón y que me me puede hacer que sin que yo quiera me contamine sin embargo si yo utilizo después de mi piel limpia por el gel y cerrada ya por el tónico si yo utilizo directamente una aplicación del aceite esencial esa acción secante va a hacer que de alguna manera no me dé comezón y que empiece a actuar con todos los 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 recursos que tiene el aceite que son los cuatro manuca rosalina este manzanilla y así fortalezca el tratamiento además de todos los demás aspectos que tiene el titri que lo utilizo como un antiviral como un antibacteriano como un antimicótico como un antiinflamatorio como un espectorante como un aceite que me ayuda a fortalecer el sistema inmunológico etcétera 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 entonces si se requiere completar el gel con el tónico y el uso del aceite esencial es directamente para otro tipo de cosas ok exactamente gracias bueno ahora vamos a hablar de la crema de titri con manuca y rosalina aquí estamos hablando de la crema la crema siempre tiene una cantidad del principio activo que en este caso es el aceite de titri con manuca y rosalina más el aceite de manzanilla obviamente para formar esa solución ese vehículo que es la crema cuenta con diferentes aceites que van a aportar ácidos grasos que van a ayudar a hidratar la piel y al mismo tiempo le van a proporcionar la elasticidad que se requiere en este caso tenemos el germen de trigo tenemos la soja que es la soya y tenemos la glicerina estos son los aceites que le van a dar ese factor de hidratación que va a tener mi crema sin embargo apoyando al aceite esencial de titri tenemos diferentes extractos herbales que potencializan esa acción antiséptica antibacteriana que tiene el titri tenemos milenrama tenemos malvavisco y pericum y salvia y déjenme explicarles por ejemplo con uno de ellos la importancia de esta crema en su uso único o como vehicular del propio aceite esencial de titri y quiero que pongamos el escenario de un problema en vías respiratorias donde hay un problema en bronquios en garganta y donde tenemos ataques accesos de tos sumamente frecuentes bien voy a utilizar como antibiótico natural el aceite esencial de titri para dar un masaje que cubra garganta pecho y espalda pero el vehículo con el que voy a poner el titri para ese masaje va a ser la propia crema de titri pero como yo les dije que tiene otros extractos vegetales que potencializan ese efecto les voy a hablar de uno el malvavisco mejor conocido como malva la malva es tiene mucha similitud mucha afinidad con el sistema respiratorio y tiene un efecto extraordinario contra el reflejo tusivo que es el reflejo tusivo el reflejo que te queda de seguir tosiendo este que ya pasó el exceso de todo bueno la malva tiene dentro de sus ingredientes dentro de sus activos una gran cantidad de musílago que actúa directamente inhibiendo este reflejo tusivo ese polvito que te queda o que nosotros de alguna forma definimos como el polvito que te queda en la garganta que te hace estar tosiendo y que es bastante desagradable en primer lugar porque cansa en segundo lugar porque te provoca un dolor en el plexo solar porque obviamente es un dolor muscular porque se está viendo está haciendo una presión sobre el diafragma pero fíjense cómo al utilizar esa crema de titri le está dando es el latoso cough cough ajá ajá exactamente le está dando los atributos que en sí mismo tiene la crema tiene hipéricum el hipéricum lo conocemos es la hierba de san juan de hecho tenemos un extracto de baño una una espuma de baño que es maravillosa porque sabemos que tiene una acción calmante antidepresiva que de alguna forma relaja pero relaja quiere decir que relaja también los músculos entonces que ayuda a distender los músculos lo que hace que verdaderamente se calme el dolor y salvia que en este caso rescatemos que la salvia igual que que la soja en el gel de soja es rica en fitestrógenos entonces ayuda a todo eso que tiene que ver con el desequilibrio hormonal entonces si ustedes me acompañan a ver la pequeña descripción que les puse del lado derecho leeríamos lo siguiente entonces el aceite esencial y crema titric en pecho y espalda claro pecho espalda y garganta es maravilloso y si lo que te sobra te lo quieres poner en la planta de los pies lo único que te pido es que luego te pongas unos calcetines en primer lugar para que no te resbales cuando te pongas los zapatos y en segundo lugar para guardar el calor en lo que penetra ese producto porque todo lo demás lo tienes cubierto bien la crema de titri es el vehículo ideal para el aceite esencial por su alto grado antiséptico antiinflamatorio y gerante de sus aceites es ideal para pieles dañadas y en recuperación no se olviden de la rosalina que tiene una acción directa sobre la recuperación de la piel acuérdense que actúa directamente sobre la piel sus ricos emolientes y extractos promueven la renovación celular claro porque depuran y al depurar promueven la cicatrización y brindan suavidad y mejoran la elasticidad de la piel por eso la persona que me preguntaba que cómo podía ayudar a manejar esos piquetitos de 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 moscos bueno obviamente si te los se los rascó continuamente ya provocó hasta un hoyo en esa zona y obviamente cada vez que hay una regeneración celular en esa zona las capas son sumamente más claras y que las notamos como rojizas por eso notamos esa diferencia de tono lo que hay es educar primero que no se rasquen y después colocar en esa zona una pequeño barniz de la crema de titrí y de la crema de de caléndula para ayudar a manejar su su desaparición nos ayudan a que estos empiecen a desaparecer poco a poco no es mágico es un proceso que lleva su tiempo mil gracias claro que lo haré porque aún así sin todos lo tengo muy bien otro aceite que tiene esa acción también afina al aparato respiratorio y que también te ayuda a a manejar ese reflejo tusivo aunque no lo crean es el jazmín entonces muchas veces cuando tenemos esa tos tan fuerte y esa acción podemos combinar un poco de crema de titrí con una gota de aceite de jazmín y dar un masaje en garganta pecho y espalda y también nos va a ayudar a manejar ese reflejo de la tos y nos va a ayudar también a suprimirlo y obviamente a fluidificar y tiene esa acción antiséptica que obviamente le da la carga del titrí si regresamos al shampoo que es lo que nos falta ok hasta aquí más dudas tenemos vamos bien muy bien en caso de un hongo aceite directo de titrí dos veces al día con la uña seca bien el spray de titrí únicamente lo vamos a utilizar en los pies en la planta de los pies ok en la parte de encima también ah claro si te quieres dar un masaje de reflexología y al mismo tiempo en este ayudar con la crema de titrí el aceite de titrí con esa acción antiséptica puedes utilizarlo sin mayor problemas bien hablamos en la clase pasada de la línea sanactif y cuando hablamos de la línea sanactif hablamos del shampoo sanactif y cuál era cuál era el enfoque que tenía este enfoque era principalmente el utilizarlo para cuando se tiene un cuero cabelludo sensible cuando se tiene psoriasis cuando necesitamos de alguna forma higienizar el cabello y el cuero cabelludo pero también ayudar a que estos dos padecimientos desaparezcan bien en el caso específico del aceite del shampoo de titrí el concepto es un poco diferente aquí lo vamos a elegir en primer plano cuando estemos buscando una limpieza profunda porque lo que me va a brindar en primer lugar el shampoo de titrí es una limpieza profunda que lo que va a lograr es que la grasa que pudiera estar acumulada en el folículo y que pueda ser la causa de que este se desprenda fácilmente y que tengamos pérdida de cabello se desaparezca también lo vamos a utilizar en el segundo punto cuando tengamos caspa porque finalmente la caspa es un hongo y la línea titrí es altamente antimicótica entonces requiere de la acción del aceite esencial de titrí contenido en el shampoo para combatir el hongo que causa la caspa obviamente se pueden presentar otros síntomas que nosotros desconocemos pero que nos puede ayudar el shampoo de titrí que pueden ser cuero cabelludo irritado y picazón entonces con esto si tenemos cualquiera de estas características y sufrimos cualquiera de estos síntomas está indicado el uso del shampoo de titrí me va a hacer una limpieza profunda va a combatir y evitar el hongo que produce la caspa va a ayudar a la hipersensibilidad de mi cuero cabelludo restableciendo porque va a activar la circulación lo cual va a hacer que se fortalezca y sobre todo va a quitar esa picazón que se presente que es tan desagradable en el cuero cabelludo sus activos obviamente se observan tiene aceite de coco como higienizante también pero tiene B5 que es el pantenol este es un humectante extraordinario que va a darle a nuestro a nuestro cabello seducidad en su uso constante porque cuando nosotros utilizamos cambiamos de un shampoo comercial a un shampoo natural como esto anotamos el cambio ¿por qué? porque no hay hidratantes no hay acondicionadores específicos como los hay en las líneas comerciales entonces vamos a anotar un cambio no nos preocupemos tenemos un extraordinario producto que es la máscara para cabello esa la podemos utilizar de medias a puntas y nos deja el cabello precioso y además con una seducidad increíble y tenemos de esa manera la certeza y la confianza que todo lo que tiene que ver con la limpieza profunda el manejo de la caspa se pudo controlar o se está controlando con el shampoo sanactivo obviamente combate la descamación del cuero cabelludo porque mucha de esta se debe al exceso de grasa o a la caspa evita la caída del cabello a partir de una limpieza profunda sin embargo puede haber casos en donde pueda continuar la pérdida de cabello pero estos son casos especiales donde existe un desequilibrio hormonal porque la persona probablemente acaba de dar a luz o está embarazada o tiene algún problema de tiroides o está pasando por momentos de estrés muy difíciles y esté viviendo periodos de alopecia nerviosa en cualquiera de estos casos podemos potencializar el efecto del shampoo titri de manera puntual o sea la porción que yo vaya a utilizar en el lavado de mi cabello yo le puedo adicionar una gota de aceite esencial de romero y lavarme el cabello o utilizar después después de haberme bañado el spray de pilovio y romero para fortalecerlo y evitar la caída del cabello y que nos salga cabello nuevo cualquiera de esas acciones podemos tener y nos van a ayudar a manejar el cabello dice este shampoo me ayuda para la dermatitis seborreca es especial para eso dos para una persona diabética que se le cae en exceso el cabello le ayuda a evitar la caída no te sé decir si el diabético tiene algo que si al diabético se le cae el cabello o sea si esto tenga algo que ver lo que sí tiene que ver es que su circulación no es la adecuada porque probablemente por eso también se le cae obviamente yo lo utilizaría sin ningún problema pero le comentaría al endocrinólogo que está tratando esta persona diabética ese síntoma que se le cae el cabello por si quiere hacer algún cambio o algún ajuste y no dejaría de utilizar el 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 geranio dentro de los aceites que utiliza esta persona diabética ok alguna otra duda a ver para los que padecemos hipotiroidismo si no nos es funcional para la ok las personas que tienen hipotiroidismo lo que tienen es que tienen segregan un exceso de hormonas tiroideas y eso hace que se acelere el metabolismo entonces por lo tanto únicamente tienes que comentar esto para que tu endocrinólogo ajuste los niveles de medicamentos que te dan sin embargo una de las cosas que tú puedes utilizar es este shampoo como un higienizante natural y lo puedes potencializar con el spray de pilovio y romero y comentarle al doctor que te está sucediendo esto otra de las cosas que incrementa la caída del cabello es mientras más largo sea el cabello hay mayor posibilidad de que este se caiga entonces muchas veces como en los jardines se requiere una buena poda cortar un poco el cabello para que no exista tanta tirantes en él y esto pueda ayudar a que se este se restablezca dice mi hija usa primero el gel limpiador de titri después el tónico y de forma puntual el gel purificante de Moab y dos veces por semana mascarilla purificante si es correcto ella padece de arme si es correcto si muy bien porque el gel es puntual el de Moab si muy bien es correcto tu procedimiento espero que de alguna manera esto le esté ayudando y que obviamente esté mejorando su acné si no está mejorando puedes también incluir unos toques directos con aceite esencial de titri para depurar las zonas en donde se encuentra el acné otra pregunta todavía tenemos unos minutos ya abrí los micrófonos por si alguien quiere hacer su pregunta en el micrófono lo puede abrir yo adelante ok Marcela acerca del shampoo yo se lo compré a mi sobrina que tiene todo lo que dice la lámina o tenía más bien y este al segundo tercer día que se lo compré me dice tía ráscame y búscame la caspita porque no la encuentro me dijo y este no tiene caspa tiene su cabello sedoso no tiene grasa ninguna bueno ella está asombrada es una maravilla sí pero sí le preocupaba que no hacía espuma y le digo porque te está limpiando pero es que me dice tendía a usar demasiado y le digo a ver calma le digo porque ni está muy grande la boteña ni cuesta dos pesos lo que pasa es que estamos acostumbrados a la espuma que brindaba la sosa cáustica o el aurilete sulfato de sodio que era el higienizante que utilizan casi todos los shampoos aquí estamos hablando de shampoos que son con higienizantes naturales y que obviamente no estamos buscando la espuma claro claro entonces yo le dije y esa es mi pregunta si es correcto o si sigue lavándose nada más con el de pitri porque también yo sé que primero te das una limpieza y luego te das shampoo o sea dos veces entonces le dije límpiate con tu shampoo y en la segunda te lo lavas con con este con el pitri pero no al contrario exactamente al contrario que la primera limpieza sea con el shampoo de titri que es la que te va a depurar la que te va a quitar y en la segunda puede utilizar la que quiera ah ok mira que bueno que te pregunté la primera que sea de titri otra de las cosas que podemos hacer y que también nos ayuda es alternar un shampoo una botella hasta que me lo acabo de titri y luego hago otro con otra botella de sanactil entonces alterno y de esa manera este no vicio mi cabello con un mismo producto si 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 ok y también hablaste de la máscara para cabello esa no la ubico ah es que hay un producto dentro de la línea de just ahorita te digo se llama máscara capital capilar de arándanos y castaño de indias de arándanos esta máscara es como un acondicionador entonces cuando te quieras chiquear te lo pones de medios a puntas te lo dejas descansar en lo que te lo puedes poner todo del cabello no pasa nada evita un poco la raíz ok si claro entonces esta mascarilla la puede usar esta chica que te digo tiene 23 años y se va a fascinar ah si porque le va a quedar el pelo precioso pero estaba todo ceboso y ahorita está fascinada en verdad fascina y le va a fascinar vas a ver ok muchísimas gracias muy bien gracias otra pregunta chicas chicos buenas tardes marcela esa no se puede usar también en el casco la máscara si fíjate que yo te diría que no es como los acondicionadores que nada más lo utilizamos de medias a puntas o sea no viene ninguna indicación déjame corroborarlo pero hidratar el cabello modo de empleo pues fíjate que no dice exactamente pero yo si evito el el no tienes o sea lo que yo estoy buscando en el cuero cabelludo es el efecto que me va a dar en este caso el shampoo de titri o en su momento el shampoo de sanacti entonces realmente lo que yo estoy lo que yo estoy buscando es higiene que se lave que se higienice profundamente y lo que yo busco con la máscara capilar es esa sedosidad esa ese brillo esa como como reestructuración que le puede dar a a a la cutícula del cabello entonces realmente de aquí para acá para no volver de alguna manera a darle grasa a mi cuero cabelludo entonces yo en el manual si dice fíjate dice masajear sobre el cabello y cuero cabelludo húmedos yo me imagino que pues yo también coincido con Marce a mi si también me gusta usarla de o sea no desde aquí aunque por ejemplo he sabido de personas clientas mías que tienen mucha caída de cabello y a ellas si se lo han puesto desde acá y les ha ayudado entonces como que yo creo que también depende mucho de la persona no Marce si porque lo que si deben de tomar en cuenta bueno tiene castaño de indias que es maravilloso arándano pero tiene vitamina E que es tocoferol pantenol y biotin que es especial para las uñas y el cabello pero tiene dos vitaminas que son dos hidratantes muy fuertes y puede de alguna forma provocarles un poquito de grasa en el cuero cabelludo si no lo pueden utilizar sin ningún problema sin ningún problema ok gracias otra pregunta Marce la máscara es para dejártela o se enjuaga no se enjuaga ok te das el shampoo te pones la mascarilla y te la enjuagas y se la enjuagas ok correcto alguien más es esta que está aquí estoy poniendo aquí en pantalla mira exacto ok 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 gracias Betty dice para una acción más profunda y reparadora aplicar dejar actuar durante 10 o 15 minutos y enjuagar ok se complementa con el shampoo de titri en caso de cuero cabelludo graso irritado con caspa o acné o con el shampoo sanacti para descamación o psoriasis lo que estábamos hablando hace rato perfecto ok alguna otra pregunta más que estábamos lo que estábamos es que estábamos